Sin duda alguna, la señorita Laura ha sido un éxito en su país, como fuera de él. Es que en su programa o talk show, ha sobrepasado de manera internacional rápidamente, gracias a su personalidad, carácter y sobre todo por defender a los pobres. Siendo así, Televisa, esta gran cadena de televisión mexicana, la llamó para que hiciera su programa en tierras mexicanas. De esta forma, deja su página hasta el Perú y se empieza a dar a conocer en México, trabajando para Televisa. Y así empezó a liderizar en audiencia. Después de un tiempo, Televisa la suelta por problemas legales y a los años la contrata a TV Azteca. Le da un programa, pero al cierto tiempo también la abandona. Luego la recontrata de nuevo Televisa y pasa unos años más con su programa en esta cadena y después vuelve a ser despedida. Pasan años y ahora es contratada por Univisión, que en este programa tampoco dura mucho, por problemas legales que ya venía arrastrando con la ley. Pero a pesar de todo, la abogada de los pobres siempre ha llegado al éxito de la fama, que otros programas han querido copiarse a través del tiempo. Pero no le ha funcionado muy bien la fórmula, aunque algunos han tenido éxito, no superan el programa de la señorita Laura, que ha pasado por las televisoras más importantes de México y Estados Unidos. Y ha sabido mantener el éxito a través del tiempo. Y aquí te diremos cuáles son las copias más descaradas que han copiado al programa de Laura Bozzo. Pero antes de decirte cuáles son, suscríbete a mi canal, dale like al video y déjanos tus comentarios. En el Top 7 está La Tercera en Discordia. Este programa o Top Show es conducido por Rocío Sánchez Azuara, que ha tenido varios programas de este estilo de formato. Y es una de las rivales más fuertes de Laura Bozzo, porque esta conductora también lleva bastante tiempo resolviendo conflictos. Aunque no es tan conocida a nivel internacional. Y a pesar de los cambios de nombre de su programa, no son tan famosos, en excepción de Cosas de la Vida y Acerca de Rocío. Que este lo incluimos en la lista también. En el Top 6 les tengo Casos de Familia. Este programa es transmitido por Benevisión Plus y Univisión. La conductora de este Top Show es Judy Grace, que también se especializa en resolver conflictos familiares. En el Top 5 les tenemos Mujeres con Historia y Hombres también. Programa venezolano transmitido por Benevisión. Y su conductora es Mari Carmen Sobrino, que le pone un toque sabroso y diferente a cada historia. En el Top 4 está El Palenque de Enrique Santos, transmitido por Estados Unidos por Unimás. Este programa es más dinámico y entretenido, pero manteniendo la misma temática de resolver problemas familiares. En el Top 3 les tengo Quien Tiene la Razón. Programa transmitido por Benevisión Plus y Univisión en los Estados Unidos y conducido por la doctora Nancy Álvarez, que con su peculiaridad y personalidad le da un toque muy diferente a cada historia que nos presenta. En el Top 2 les tenemos Acércate a Rocío, transmitido en México por Azteca 1. Esta conductora tiene carisma y carácter para resolver cada historia que se le plantea. Y en el Top 1 está la inigualable La Señorita Laura, que ahora está en la cadena de televisión y más en televisión en México. Y su programa se llama Que Pase Laura. Esta presentadora será un poco más apacible y no será tan fuerte como su anterior programa, donde refleja más esta etapa. Estas son algunas de las copias del programa de televisión de Laura Bozzo. Es que a través del tiempo han copiado esta misma fórmula, que en otros países ha funcionado. Aunque la sigan copiando a la señorita Laura, siempre ha sido y será la precursora de estos tipos de programas o talk show, porque aunque les duela a quien les duela, Laura Bozzo es la más querida de la audiencia. Coméntanos aquí abajo cuál de estos programas de televisión o talk show copias has visto. Nos seguimos viendo para más chisme aquí en El Show Está Aquí.